de lo mucho que lo quiero y de todo lo que le debo porque desde desde que me acuerdo usted fue el único que me apoyó y me dio mucho cariño perdónenme Don Álvaro por favor perdónenme muchas gracias muchas gracias por haber sido como un padre para mí no veo por qué te sientes mal lo único que dijiste fue la verdad ya lo sé pero es que tampoco quiero perjudicar a Bárbara entiende que cometió un delito y tiene que enfrentar las consecuencias las culpas que debe estar sintiendo por haber lastimado a su papá son más que suficientes no crees sobre todo porque ella nunca quiso lastimarlo a él pero a ti sí por lo tanto la intención es la misma de todas maneras no me siento bien por haber dicho lo que dije de veras a veces te pasas de bueno no me digas que murió todavía no ¿qué quieres decir con eso? el doctor que lo está atendiendo fue muy claro va a estar muy difícil que Don Álvaro se recupere y hasta donde entendí lo único que hay que hacer es esperar a que se muera Dios mío tengo que tengo que avisarle a mi mamá después de todo se trata de su prima por favor vete con cuidado de verdad no hay ninguna esperanza según el doctor no voy a estar afuera no ay no ¿por qué me obligaste a venir para acá? yo me quería quedar con mi papá venía caso hija ya ves que el doctor nos dijo que nos vinieramos a descansar ¿y crees que voy a poder hacerlo con esta angustia? tienes que tratar de tranquilizarte para que puedas dormir aunque sea un rato ¿entiendes? en tu estado tienes que cuidar mucho ¿y qué va a pasar conmigo y con mi hijo si mi papá se muere? él me prometió que se iba a hacer cargo de todo mamá ¿y si ya no está? ¿qué voy a hacer? ven ya no pienses en eso por favor mamá dime que se va a recuperar que va a volver a la casa y que vamos a estar todos juntos mamá te lo suplico dímelo por favor qué más quisiera ya duérmete duérmete yo me voy a quedar aquí contigo cuidándote ¿quién es? ¿quién? yo mamá hijo hijo sabía sabía que ibas a recapacitar y a volver a la casa gracias mamá mamá no vine a quedarme a la casa sino a traerte una mala noticia es algo muy triste y no te lo quise decir por teléfono ¿qué pasó? mi padrino está muy delicado y lo más probable es que se muera Dios mío no me digas que tu padre no, no, no él no tuvo nada que ver con lo que pasó Bárbara lo atropelló ¿cómo es posible? quería lastimar a Alfonsina pero mi padrino estaba con ella en ese momento y el carro terminó pegándole a él no puedo creerlo ¿está en la clínica? sí pero no tiene caso que vayas en este momento debes de estar en terapia intensiva y ni siquiera lo vas a poder ver vine a avisarte porque es tu primo y hasta donde sé el único pariente que te queda buena noche mamá nos hablamos después gracias 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 aquí vino Alejandro avisarme que Bárbara quiso matar a Alfonsina y en el intento terminó por atropellar a su propio padre te verás ¿y cómo está Álvaro? parece que muy mal se está muriendo qué vueltas a la vida cuando finalmente tu primo se estaba empezando a fajar los pantalones le pasa un carro encima eres una bestia ¿por qué? Álvaro no es mi pariente y la verdad nunca he sentido ningún tipo de aprecio por él los que deben estar muriéndose de la pena son Alfonsina Valdés y el pobrecito de su medio hermano porque ya no va a poder regalarles nada ¿hablas como si Álvaro ya estuviera muerto? por lo que me dijiste eso está a punto de pasar ¿o no? le pido a Dios que se recupere aunque sea nada más para que tengas que tragarte tus palabras ¡lárgate de aquí! ¿de veras que que vueltas a la vida? sé que estás muy preocupado pero no podemos perder la fe no quiero hacerme ilusiones los dos sabemos que las cosas no van a cambiar no, no, no perdóname pero eso solamente Dios lo sabe te te juro que aunque esté resentido con don Álvaro por no haberse atrevido a decirme de quién era hijo le tengo mucho cariño y me siento muy mal por lo que está pasando yo lo sé él siempre se portó muy bien conmigo y la verdad es que durante muchos muchos años fue la única persona que me apoyó a lo mejor no lo veía como un padre pero sí como al mejor de los amigos además tienes muchas cosas que agradecerle porque como quiera él se hizo cargo de ti y nunca te desamparó me siento tan culpable ¿por qué? porque las últimas veces que nos vimos no me porté nada bien con él le dije cosas horribles se lo dijiste porque en ese momento te sentías muy dolido pero estoy segura que él así lo entendió y que en el fondo siempre supo que no le ibas a guardar rencor hace rato en la clínica le pedí perdón por haber sido tan duro con él y te juro que me dio la intención de que pudo irme me da mucho gusto bueno ándale ya vamos adentro vamos buenas noches doctor se acuerda de mí por supuesto